¡Muy buenas noches almas en pena! El día de hoy les traigo un nuevo video de La Morgue a lo que el día de hoy te traigo, un video muy interesante ya que el día de hoy vamos a hablar sobre una actriz que fue muy famosa y muy hermosa en su momento. A este video le vamos a denominar María Félix, la Doña de la Muerte y si quieres conocer esta historia te invito a que sigas viendo La Morgue, así que comencemos. María Félix, la Doña de la Muerte María Félix, también conocida como La Doña o María Bonita, fue una actriz mexicana, era considerada como la mujer más bella de México, pues se dice que ella realizó un pacto satánico para tener belleza y alcanzar la fama como actriz. Se dice que La Doña tenía una extraña fascinación por el satanismo y los rituales oscuros. Según los rumores, su casa incluso estaba llena de retratos hechos a mano en los que aparecía rodeada de demonios. En su época, la actriz fue relacionada con el ocultismo y la brujería, un rumor que comenzó en parte porque se negaba a adaptarse a los roles de género de la época. Y es por eso que nos dejó a todos una serie de importantes lecciones de feminismo, además de que se le acusó de cometer incesto con su hermano, que se sospechaba que era el padre de su único hijo de nombre Enrique. Y en el satanismo de La Doña no era el único secreto a voces que se comentaba en el momento, también circulaba un rumor de que ella era caníbal y que eso la ayudaba a mantenerse joven. Esto después de que ella revelara en una entrevista lo siguiente, y citó, Yo comí carne humana una vez, pero de verdad, en un lugar en Marruecos, en una ciudad que se llamaba Changuén, a mí me gustó, era una cosa dulzona y pregunté, así me dijeron, ¿qué es carne humana? Por otro lado, la actriz Lucía Méndez dijo en una entrevista que la doña le ofreció carne humana en alguna ocasión, pero nunca se comprobó nada, pero se dice que fue un pacto con el diablo que realizó para hacerse famosa, lo que provocó que muriera el mismo día de su cumpleaños, y de acuerdo con el periódico El Universal, lo más sorprendente fue que después de exhumar el cuerpo, unos meses después de su muerte, este seguía intacto. Alfredo Félix, el sobrino de la doña, dijo sobre ella lo siguiente, y citó, Ella tenía el embrujo, engatusaba a los hombres, los embrujaba con su mirada, ella tenía pacto con un ente siniestro que hacía que los hombres cayeran a sus pies. A mí me dicen que tengo la mirada de mi abuela, María Félix, que me parezco a mi tío Enrique. Ella tan solo con estar parada imponía, deslumbraba a los hombres. Y bueno, ¿qué piensas acerca de estos rumores acerca de María Félix? La verdad es que son impresionantes, ya que básicamente la mayoría de estos salieron a raíz de que no estaba tan de acuerdo con las reglas sociales que deberían haber seguido las mujeres en aquella época. Y la verdad es que pues se entiende del por qué empezaron a salir toda esta especie de rumores de ella, porque pues básicamente no era normal que una mujer básicamente se revelara a ese punto. Pero pues tenemos que agradecerle muchísimo porque ahí empezó todo este movimiento acerca del feminismo. Entonces, pues básicamente vamos a decir que eran rumores que se decían acerca de esta gran mujer de nombre María Félix. O dime tú, ¿qué piensas acerca de esta actriz? ¿Y tú ya conocías estos rumores que rondan sobre la vida de María Félix? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regala me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche. Hasta pronto. La Morgue